¿Qué es lo que te ha gustado? No saber a quién ayudar realmente, simplemente yo he sacado las manos, las he echado hacia donde estaba la gente, he enganchado y he intentado sacar hacia afuera y bueno yo he conseguido sacar a uno nada más de todos los que había allá, los demás que era imposible y ese rato ha sido el peor, para mí ha sido el peor. Estaba desde que se ha empezado a producir el montón, intentando que la gente no se nos viniera encima, intentando que no se produjera el montón en sí, pero esa impotencia de que te llega más gente y gritas y te llega más gente y no puedes hacer nada y la gente está ahí pelotonándose, intenta sacarla, moverla y no puedes. Esa impotencia, esa angustia de que estás viendo que va a haber cosas graves, que va a haber gente que puede estar muy mal y no puedes hacer nada. Eso ha sido horrible. Bueno, yo estaba en coordinación y en realidad el encierro lo vemos por televisión, entonces estamos en tensión desde el primer momento, desde que sale el cohete. Y digamos que no nos ha cogido tan desprevenidos. Estás en tensión desde que suena el cohete, no hemos tenido nada, no teníamos ningún aviso hasta que no ha llegado la manada al callejón. Y entonces cuando hemos visto la escena del callejón, la reacción de aquí, de la sala de coordinación, ha sido que todos nos hemos echado las manos a la cabeza y hemos dicho ya está, ya se ha liado. Porque sabemos que un montón no es una cornada que la coges, la montas en la ambulancia y la llevas al hospital. Ha sido la impotencia, el ver de que no puedes hacer nada y en el momento en que hemos empezado a recibir llamadas, pues tranquilidad, mantener ese ritmo de ir apuntando todos los datos que te entran, todos los recursos que tienes disponibles e intentar transmitir a la gente que está sobre el terreno una tranquilidad. Tranquilidad que es muy fácil para nosotros porque estamos sentados y estamos delante de una radio, pero el que está en el terreno lo pasa mal. Para mí, yo lo que estaba pensando es cuando se disolviera ese montón de gente, yo lo que pensaba es en lo que iba a quedar en el suelo, en lo que me iba a encontrar después. Eso es lo que pensaba cuando estaba intentando sacar a la gente de allá y así ha sido después, cuando se ha disolto el montón, han aparecido dos personas en el suelo totalmente inconscientes y ese es el momento que yo estaba esperando, el peor momento que yo esperaba. Yo las sensaciones que tenía en esos momentos son de impotencia, de que estás viendo como la gente sigue llegando, sigue llegando, sigue llegando y no puedes hacer nada realmente. Sí, coges a uno, lo intentas sacar, lo sacas, pero sobre ese uno te caen otros dos más. Y ha habido un momento en el que de repente ha aparecido la cabeza de un manso por encima de todos y aquí ya, que Dios lo guarde. Nosotros teníamos miedo de que, lo que dice el compañero, que empezaran a saltar los toros como en los montones que ha habido anteriormente, que los toros empezaran a saltar por encima, y claro, son 500 kilos, encima de lo que ya está amontonado. Y no solo eso, que ha habido suerte de que no han corneado. Si llegan a embestir, si llegan a clavar el cuerno en la masa humana que había allí, sabíamos que no nos iban a bastar con todas las ambulancias que teníamos en el recorrido. Por otro lado, hemos visto que se dominaba la situación, o sea, que los compañeros que estaban en la plaza han dominado la situación han empezado a organizar enseguida todos los traslados, los médicos han derivado las atenciones hacia el patio de caballos, entonces eso nos ha dado mucha tranquilidad. El trabajo adelante, coordinar todo ese caos, lo mejor que se ha podido, y nada más que eso, nos da una atención continua, hasta que no se evacuó a todos los heridos, ha sido una atención continua. Yo no, he estado seguido en el callejón, hasta que se han ido toda la gente, han terminado las vaquillas, es lo que dice, hasta que no te encuentras un poquito más calmado, realmente no llegas a darte cuenta de lo que realmente has vivido o podías haber vivido. Es una sensación de, todas las emociones te llegan de golpe, es una sensación de, muy fuerte, hay que vivir. A todos los voluntarios, cuando entras se nos enseñan que cuando estás atendiendo a alguien hay que dejar las emociones aparte. Después puedes hacer lo que quieras, puedes llorar, puedes desahogarte, puedes ir a casa llorando, pero mientras estás atendiendo o estás haciendo tu parte del trabajo, hay que dejar eso para concentrarte y recordar el entrenamiento que has tenido, tanto para atender a una persona, como para coordinar, como para conducir una ambulancia, o sea, no puedes dejarte llevar por los sentimientos, hay que estar frío y sereno. Yo me siento muy bien con el trabajo que se ha hecho, me siento muy bien con lo que se ha hecho, se ha hecho todo lo mejor que se podía hacer, eso está clarísimo. Yo con eso me quedo, para todas las felicitaciones y tal, que te pueda dar la gente y todo eso, sobre todo el haberlo hecho bien, porque ha salido bien. Estoy de acuerdo con ello, o sea, después de lo que nos ha pasado, de lo que nos ha pasado, de la situación que se nos ha presentado hoy, hemos sacado a toda la gente, la hemos atendido, los hemos trasladado y ahora están sanos, salvos, con más o menores heridas, gracias a lo que hemos hecho, eso es lo que nos llevamos. Cuando dentro de unos años te digo, ¿te acuerdas de aquel momento? Pues sí, no pasó nada, pero sí, que no lo vas a olvidar. O sea, las vivencias que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo esperas que sea el futuro? Pues que no se vuelva a repetir.